¡Hola chicos! ¿Cómo están? Estamos en un nuevo video y en esta ocasión les traigo algo súper diferente. Ahora, como estarán viendo, o habrán visto en el título, lo que va a pasar en este video es que vamos a tener unos picos súper chetados que van a romper hasta la bedrock. Así, así se los dejo. Van a romper hasta la bedrock. Así que si ustedes quieren ver todo lo que va a pasar en este video, vayan dejando ya su like y suscribiéndose si aún no se han suscrito. Pero en fin, bueno, les voy a enseñar esto. Bueno, acá tengo ya todo organizado, todo bonito, para que lo hagamos bastante bien. Miren, aquí está el primer pico. Hay cuatro picos, ¿ok? Este es el primer pico, como el que estarán viendo. Con, si no me equivoco, es con un millón. Ahí está, es con un millón. El pico versión 1 es de Netherite con un millón de eficiencia. Y van a ver la rapidez, obviamente, en que esto se rompe, ¿no? Ahí está súper, súper rápido. Ahora me dirán, este, ¿por qué salen este tipo de cosas? Es un mapa que me olvidé de cambiarlo. Bueno, el que me ayudó a esto me olvidé de cambiarlo. Este, es un datapack que cuando picas, te da un ore distinto. Ya había subido eso en el canal, no sé si recuerdan. Pero, ignoren totalmente que pase eso. Pero se darán cuenta que es muy rápido. Ahí lo estarán viendo. Y pues está bastante, bastante genial este pico. Ahora, vamos a ver con la obsidiana para que la vean. También la pica súper rápido. Creo que la obsidiana se ve mucho más diferente. O sea, se pica mucho más rápido que lo... Se ve como que se pica más rápido la obsidiana que la piedra. Pues que la piedra, ya saben que se pica igual rápido. Pero pues se ve distinto. Uy, lo solté. Vamos a dejar este pico ya por... Bueno, no lo dejamos ahí. Lo dejamos, lo dejamos yo creo que allí. Vamos a sacar todo esto del inventario. Y vamos por el segundo pico. A ver qué es tan rápido pica. Tenemos el segundo pico que creo que este es con un billón. Creo que el primero era un millón. El segundo era un billón. Y vamos a ver qué es lo que pasa aquí. Miren, ahora sí se está dando cuenta. Pica muchísimo más rápido. Obviamente pica muchísimo más rápido. Pero vamos a ver cómo pica la obsidiana. Ahora. Ok, están viendo que la obsidiana la pica igual de rápido. Imagínense, imagínense estar en su survival. Imagínense estar en su survival. Y picar la obsidiana de la misma rapidez en que nosotros estamos picando con ese pico. Se dan cuenta lo mucho que se podría hacer con ese tipo de cosas. Es que sería genial. Así tengas el pico de diamante. Así tengas el pico de netherrides. Así tengas mil faros con ese tipo de picos. Sería muy eficiente, tipo, miren, romper esta montaña. Miren, se dan cuenta la rapidez. O sea, tú vienes aquí y dices, pim, pam, pam, toma, 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 toma. Adiós. Picaste en un segundo muchísimo. Muchísimo, pero muchísimo, muchísimo de la montaña. ¿Se dan cuenta la rapidez? Bueno, ese fue el pico 1. El pico 1, bueno, el pico 2 diré. El pico 1 era de un millón y el pico 2 era de un billón. Ahora vamos con el pico 3 que también está bastante, bastante OP. Y ahorita se van a dar cuenta. Así que ustedes que ya están viendo este video vayan dejando su like y suscribiéndose para que vean más videos de este tipo que tengo un montón de ideas para hacer. Un montón de ideas para hacer de este tipo de cosas. Miren esto. El tercer pico. El tercer pico, bueno, ese es como si vendría a ser como un trillón. Ya es, la verdad es que son muchos números que no quiero decirlos porque me voy a, me voy a, me voy a rayar con tanto número. Pero vamos a probar y vamos a ver, vamos a romper la piedra. Que es lo que ahorita, ahorita quieren ver, ahorita quieren ver ustedes. Así que si se dan cuenta se rompe mucho, no sé, no sé si estarán dando cuenta pero se rompe muchísimo más rápido que los otros picos. Ustedes dirán, ah, se romperá igual. No, 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 se está rompiendo mucho más rápido. Miren esto. No sé si, no, no creo que se lo, se percaten o no sé si, si de verdad sí se percaten. Pero sí, se está rompiendo muchísimo más rápido. Miren, miren esa rapidez. O sea, esto de aquí se está rompiendo más rápido de lo que se rompería con un faro, si se dan cuenta. O no sé si se está rompiendo a la velocidad de un faro. Pero yo creo, a mi visión, que esto es mucho más rápido que picar con un faro. Miren, 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 miren esa rapidez. Es como, es como si estuvieses en creativo. O sea, literal, es, es como si estuvieses en creativo. Y estuvieses rompiendo todo eso. Es, es, es bastante, bastante rápido lo que, lo que se llega a hacer con, con tanta eficiencia en un pico, ah. Eh, está bastante, imagínense, imagínense tener esa eficiencia en fortuna. Se daría en cuenta lo muchísimo que, que saldría de allí. O sea, literal, saldría bastantes minerales. Y, eh, me gustaría, de hecho, también hacer ese tipo de videos. Así que, si les gustaría que ese video también esté en el canal. Pues, dígamelo para, para que nosotros lo, lo hagamos. Y veamos cuántos, literal, cuántos diamantes, cuántos, yo creo que sí, diamantes. Cuántos, con diamantes, yo creo que, cuántos diamantes sal, saldría con un, con un millón, con un billón, con un trillón. Saldría muchísimo. Pero, pero, pero muchísimo. A ver, vamos a hacer esto y vamos a dejar esto por aquí. Y, bueno, vamos ahora al último pico. Bueno, chicos, y por último, pues, el último pico y el más OP de todos. Ahorita lo van a ver. Vamos a poner este por aquí. Y van a ver el último pico, que es la versión 4, que sale nivel de eficiencia 1. Pero es que no tiene nivel de eficiencia 1. Ahorita se van a dar cuenta lo increíble que es este pico. Y lo increíble que sería si estuviese, o sea, si estuviese en Minecraft, ¿ah? Porque sería brutal. Sería, uy, vamos a quitar la lluvia. Que se, ok, escribe bien, Mora, por favor. Eh, si vienen los Endermans. Vamos a quitar todo esto. Perfecto, perfecto. Ahora sí. Miren, vamos a ver. Se dan cuenta. Pues, pues, se están dando cuenta. Rompe como si fuese eficiencia 1, obviamente. Todos los materiales. O sea, vamos a romper la piedra. Y aquí está rompiendo súper, súper lento. De hecho, ahora que me acuerdo, no sé si el otro, este de aquí, rompimos obsidiana. Creo que no, ¿verdad? Bueno, ahí la rompemos para que lo vean. Me olvidé totalmente. Pero bueno, ahí lo estamos rompiendo para que vean que esto se rompe bastante rápido. No lo, no me acordé porque pues ahorita me llamaron. De hecho, han visto un corte en el video. Pero eso no importa. La, la cosa acá es que, este, rompe bastante bien el pico versión 3. Ya, ya vieron, ¿no? Para los que se preguntarán que si no, no lo estaban viendo, ya lo acabamos de ver. Y el último, ya vieron también de que rompe normal la piedra como si fuese eficiencia 1. Y Drangmora, pero qué extraordinario tiene ese pico. Si es que, si es que está rompiendo todo, todo de manera lenta, como si fuese uno normal. Se van a dar cuenta ahora. Vamos a ver la obsidiana. Miren esto. Rompe de la misma manera que si fuese una eficiencia 1. Obviamente, lo está rompiendo súper lento. Como si tuvieses un pico de eficiencia 1. Se rompe, sí. Demasiado lento, también. Pero, hay algo distinto de este, de estos picos, de estos tres picos. Con el último pico. Que a pesar de que rompe todo de manera como si fuese una eficiencia 1. Pero, el último pico rompe la bedrock. Y ustedes se preguntarán, ¿que les estoy mintiendo? No. Si esto de aquí, si este pico rompe la bedrock. Quiero que dejen su like. Prometido, ¿ah? Miren, si este pico de aquí. Que acaban de ver, que rompe muy lento la obsidiana. Y rompe muy lento la piedra y todo esto. Quiero que dejen su like. Si es que llegan, si es que este pico llega a romper perfectamente esta bedrock. Dicho eso, espero que ya hayan dejado su like. Porque va a pasar y van a ver esto. Miren lo que hace este pico. Que ustedes creían que no tenía nada bueno. Esto de aquí acaba de ser roto por este pico. Así que espero que hayan dejado su like. Si hayan suscrito, si aún no están suscritos. Y se preguntarán, bueno. ¿Esta bedrock también quieren que la rompamos? También la rompemos. Rompemos toda la bedrock que veamos. Ahí está. Listo. Perfecto. Otra bedrock más. Es que, para que se den cuenta. Espero, como vuelvo a decir, que hayan dado su like. Si hayan suscritos. Y si quieren más videos así, déjenmelo en los comentarios. Déjenme ideas en los comentarios también. Si es que eso quieren. Y síganme en mis redes sociales. Porque hago directo todos los días. En Twitch. Y pues, este... Siempre estoy activa en Twitter. Así que, espero que les haya gustado. Nos vemos hasta la próxima. Chao, chao. Chao, chao. Gracias por ver el video.